Ahora lo que toca es que ese acuerdo sea protocolizado formalmente y sea remitido y presentado al Tribunal Supremo de Elecciones. Yo, si es del caso, voy a pedir una audiencia con los magistrados del tribunal para presentar junto al Comité Ejecutivo Nacional el acuerdo de nuestra Asamblea y explicar los antecedentes del caso. Aquí no se está quitando a última hora a un candidato. Aquí lo que hizo la Asamblea fue declarar la nulidad de un acuerdo que se adoptó sin tener todos los elementos, ocultando información, ratificando una candidatura que era absolutamente nula porque no cumplía los requisitos esenciales establecidos en nuestra normativa. Lo que hizo la Asamblea fue declarar la nulidad de un acto absolutamente nulo, como es el haber nombrado y ratificado al señor Asguedas a pesar de que no cumplía con los requisitos básicos porque él le ocultó información a esta Asamblea lo que produjo un vicio de la voluntad. ¿Cuándo lo van a presentar? Inmediatamente el acuerdo de hoy quedó ratificado, quedó en firme y ahora lo que toca es que el Comité Ejecutivo protofelice ese acuerdo y que lo presentemos formalmente ante el tribunal para que el tribunal decida lo que procede. Esperamos que el tribunal acoja el acuerdo adoptado por nuestra Asamblea y proceda a desinscribir como candidato al señor Asguedas. ¿Y que si no? Bueno, no nos adelantemos a los hechos, esperemos a ver qué dice el tribunal. Don José María, usted es una persona estudiosa, usted ya ha estudiado, o sea, usted ya trata de ir como un estamento antes. ¿Usted ya ha visto que este caso se separa, por ejemplo, del de don Álvaro Montero? ¿Usted le ve futuro a este caso? Creo que es totalmente diferente al caso de Álvaro Montero porque en el caso de Álvaro Montero, el candidato presidencial de ese partido dijo que había que destituir a Álvaro Montero y la Asamblea lo destituyó sin hacer un análisis, sin hacer un procedimiento, sin dar derecho a defensa y además sin tener en su normativa sustento suficiente. Este es un caso totalmente distinto porque nosotros no hicimos hoy una destitución. Lo que declaramos es la nulidad de un nombramiento que es absolutamente nulo porque se hizo, a pesar de que la persona no cumplía los requisitos básicos de nuestra normativa, estamos ante un hecho de mera constatación. Aquí ya hay una sentencia de los tribunales, esa es la diferencia. Nosotros no tuvimos que juzgar a Jorge Erguedas, no está en discusión aquí si él cometió o no cometió los actos de violencia doméstica porque eso ya lo resolvieron los tribunales de justicia. Lo que hicimos fue constatar que hay una sentencia y ante esa constatación, que es una información que él nos ocultó cuando escribió su candidatura, declarar la nulidad de un nombramiento que nunca se podría haber dado si hubiéramos tenido toda la información en el momento en que se dio. Pero el tribunal lo puede haber dicho, ustedes hasta adquieren un plazo para haberlo ratificado y lo ratificaron. Que ustedes no tuvieran toda la información es culpa de ustedes. Ya hasta el plazo ya también para impugnar. Pero en derecho siempre existen las nulidades, siempre existe la posibilidad de anular un acto cuando se determina que hay vicios graves, por ejemplo un vicio en el consentimiento, cuando se determina que se incumplieron requisitos esenciales. Es un tema novedoso para el tribunal. El tribunal no ha conocido recientemente un caso así. No estamos ante una destitución, estamos ante la anulación de un nombramiento porque no cumplía los requisitos. El partido no podía conocerlos antes porque se nos ocultó información, hubo una actuación de mala fe. Y creo que hay buenas posibilidades de que el tribunal así lo entienda, aunque también, por supuesto, siempre existe el riesgo de que el tribunal haga otra interpretación. Nosotros no nos vamos a adelantar, vamos a ser respetuosos de lo que resuelva el tribunal, pero también pedimos respeto hacia nuestra normativa interna y hacia los acuerdos de nuestros órganos partidarios. La Asamblea Nacional es el máximo órgano del partido y evidentemente esta Asamblea fue engañada, se le ocultó información y lo que hizo hoy la Asamblea no es juzgar éticamente a nadie, lo que hizo hoy la Asamblea es declarar la nulidad de un acto absolutamente nulo, como fue el nombramiento del señor Arguedas porque se dio sin cumplir los requisitos esenciales de nuestra normativa. Don José María, ¿esto se debió a una vendetta política por parte del señor Fabio Chávez, como usted bien lo mencionaba ya, desde el inicio de toda esta situación que dio a conocer los antecedentes hasta llegar al punto de hoy, se debió a una vendetta política, como usted lo señaló alguna vez aquí en la mesa principal? Bueno, no quiero profundizar sobre ese tema porque en este momento ya no viene al caso. Yo sí creo que las motivaciones de algunas personas que denunciaron este caso no eran depender la legalidad y los intereses del Frente Amplio, sino asuntos personales, conflictos personales. Pero no creo que venga el caso a profundizar sobre eso, porque aquí lo que interesa es la actuación que ha adoptado nuestra Asamblea. Es una actuación contundente, es una actuación clara. Hoy el Frente Amplio ha salido fortalecido, hoy somos un mejor partido, un partido que es más coherente, que hace respetar más su normativa y creo que hoy también ha salido fortalecida la cultura política de Costa Rica. Hoy Costa Rica tiene más y mejor cultura política porque hemos dejado claro que asuntos tan delicados como la violencia doméstica no pueden pasar desapercibidos en los partidos a la hora de nombrar candidaturas. Ojalá que otros partidos aprendan de este ejemplo. Un caso por ahí se le puede pasar a cualquiera, pero ningún partido puede hacerse loco, hacerse chancho ante una situación así. José María, pero esa motivación cumplió el objetivo, lo sacó a su oponente y de alguna forma el partido, usted o el secretario fue usado, fueron usados a la Asamblea para que esa persona obtuviera lo que quería, que era que no quedara. Nosotros no podemos juzgar con base en las motivaciones de las personas. Ustedes dijo que son motivaciones de veneno. Me explico. Mi opinión es que en una parte iba por ahí la cosa, pero no importa. A ver, si alguien denuncia corrupción en una institución pública, un chorizo grave, porque quiere sacarse el clavo con el jefe, nosotros no podemos dejar de investigar el chorizo solo porque quiere sacarse el clavo con el jefe. Imagínese lo que sería eso. La mayoría de denuncias parten de motivaciones personales que a veces no son las más caballerosas o las más nobles del mundo. Pero si una denuncia tiene fundamento, el partido, así como las instituciones, no pueden quedarse callados. Imagínese lo que sería que cuando llega la fiscalía a una denuncia de corrupción bien fundamentada, la fiscalía se pusiera a valorar Ah, no, pero es que esta denuncia es por sacarse el clavo con tal. Estaríamos mucho peor de lo que estamos. ¿Pues a usted le parece que un secretario general debe estar, que es el neutral dentro de un partido, es el que promueva esas revelaciones de sus cosas? Yo creo que un secretario general tiene el derecho a llamarle, como autoridad del partido, tiene el derecho a llamarle la atención a cualquier militante. Si un secretario general de nuestro partido, de cualquier partido, considera que hay militantes que están actuando no con las mejores motivaciones, tiene derecho a llamarle la atención. Yo no veo que haya nada de malo en decir... ¿Se irá a declarar en favor de don Rodolfo y yo en todos los tribunales? Por supuesto que sí, por supuesto, porque estoy convencido de que lo que dijo Rodolfo es cierto, aunque no es el tema relevante aquí, me parecería como absurdo que la noticia que salga mañana es cuál era la motivación de quien denunció. O sea, lo hecho, lo importante es que la denuncia... Lo que me parece relevante es que la denuncia resultó tener fundamento. Tenía fundamento porque había una sentencia de los tribunales de justicia. Es que, a ver, a cualquiera lo pueden denunciar y obviamente un partido no puede actuar en función de que lo denuncien, de que a alguien lo denuncien, porque hay muchas motivaciones para denunciar. Aquí lo relevante es que había una sentencia de los tribunales de justicia que confirmó la denuncia. Yo tengo un saludo. Eso es un cambio, eso cambia todo. Eso cambia todo. Si se presenta otra denuncia contra otra persona del Frente Amplio, bueno, tendrá que ir a los tribunales de justicia, tendrá que ir a los tribunales correspondientes y si los tribunales ratifican el contenido de la denuncia, pues habrá que actuar igual sin importar cuál es la motivación del que denunció. ¿Y a usted le duele que haya sido una motivación personal o que va a sacar un compañero, podría sacarlo, haya pasado todo este capítulo? A mí lo único que me dolería realmente es que el Frente Amplio hubiera salido debilitado el día de hoy. Pero estoy muy contento porque el Frente Amplio salió fortalecido y creo que ayudamos a mejorar un poquito la cultura política de Costa Rica. Mi duda al que tengo de José María es lo siguiente, ok, de acuerdo con el código electoral usted debe mantener lo que es paridad y alternabilidad de género. Si en este caso, doctor Jorge Arguez, hipotéticamente, queda fuera de la lista, no tengo claro si es una mujer la que sube al segundo lugar o un hombre que sube al segundo lugar. Yo tampoco lo tengo muy claro, tengo que decírselo, yo tampoco lo tengo muy claro porque es una situación nueva. Dejémoselo al tribunal, dejemos que el tribunal sea el que decida. El tribunal es el que tiene que interpretar el código electoral, el artículo 108, y es el que tendrá que decidir quién sube. Lo importante es que el partido no se hizo de la vista gorda ante una denuncia delicada contra un candidato. Hubiera sido muy cómodo hacernos los chanchos, tapar las cosas como hacen otros partidos. No lo hicimos, buscamos la coherencia. Alguien que ha sido cuestionado por violencia doméstica, para nosotros es grave, es serio, lesiona la dignidad humana y por lo tanto no nos podemos hacer de la vista gorda. Aquí había una sentencia de los tribunales de justicia, entonces no había mucho que escarbar, mucho que interpretar, mucho que investigar. Lo que procedía era declarar la nulidad del nombramiento y así lo hicimos.